En la provincia de San Ezequiel lo que más llama la atención es que las comunidades son numerosas, son pocas las que hay tres religiosos, entonces hay cuatro o más religiosos y la mayoría de ellos jóvenes, prácticamente casi todos jóvenes. Y esto se nota en la ilusión, el empeño, el deseo de trabajar, de evangelizar y esta apertura que manifiestan, uniendo lo tradicional con también lo nuevo, este deseo de ser una iglesia en salida que quiere caminar con el pueblo, que se acerca a los más pobres. Este es un reto que tiene la provincia y que lo está llevando a cabo. En la visita procuro animar a los hermanos a vivir con alegría su fe, vivir con alegría y con esperanza la vocación y la misión que tenemos encomendada. Aquí se percibe este deseo de transmitir paz, esperanza y alegría en un pueblo que se está desarrollando. Es verdad, en Filipinas hay muchos pobres, pero también es verdad que es una sociedad que se está transformando. No podemos estar ausentes y este es el compromiso de la iglesia, también de la orden y de cada una de nuestras comunidades.